Mujer, te sientes tolémelo, rebórtame Enséñame tu desnudar y tu destreza Quieres estar una noche Mujer, después del sexo Después del sexo Adicto en la cama Llévame a Descao a la discoteca Llévame tú hasta el psiquiatra Pero contigo yo quiero estar Y no podré parar A normal cuando te ataca Comienza y se suelta la treguina sin cuenta Un par de copas sube a noventa Ella me pregunta por qué no me besas Me dije en el oído con calma y sin prisa Si eres mi nena, eres mi doncella Sin que lo sepas, sale con la puerta Hasta su casa yo llegué a su cama No puedo fácil, me hace caricia Le doy mi dosis, hermosa figura Me enseñan su jean, si yo saco mi moña Y mi posición es que usa esa muñeca Juntando a camasuta con esa bola como esa Y yo soy un guía, si se trata de nada Después que la dama se habla bubona No me saca floja, adicto a mi cola Me di cuatro horas y sigue sin prada Y no se me baja, ya la tienes traslada Te sientes sola y malo, repórtame Quieres estar una noche conmigo a solas, baby Solo una cosa me viene a decir Después que entre por esa puerta Allí no podrá salir Te sientes sola y malo, repórtame Quieres estar una noche conmigo a solas, baby Solo una cosa me viene a decir Después que entre por esa puerta Allí no podrá salir Ven y dame tus fuertes, care que todas tus extrañas Se ahoguen, usando piel con piel en la sala En la cocina, metidos en la piscina Y yo me quineando, mujer Cuando escaparme, después del sexo Porque es que me quineo este total proceso Buscando yo la forma de escaparme Y no me obligues y aquí no me quedaré ¿Dónde suba el estrés? ¿Me buscas o me llamas a mi nena? Te sientes sola y malo, repórtame Quieres estar una noche conmigo a solas, baby Solo una cosa me viene a decir Después que entre por esa puerta Allí no podrá salir Te sientes sola y malo, repórtame Quieres estar una noche conmigo a solas, baby Solo una cosa me viene a decir Después que entre por esa puerta Allí no podrá salir Bendiga y dame más Una noche de tu cuerpo de fallo Busco la forma de tu casa a escapar Enredados de tres sábanas Te quedaste dormida Me despieres y listo Y me fui de ti ultraveloz Pateresco a la asociación de perros solteros Puedo sacarte usted cuando quiera más pasión No me trates de amarrar que no quiero Cuando sientas así, también llamas a buscarse Mi calor, woman Te sientes sola y malo, repórtame Quieres estar una noche conmigo a solas, baby Solo una cosa me viene a decir Después que entre por esa puerta Allí no podrá salir Te sientes sola y malo, repórtame Quieres estar una noche conmigo a solas, baby Solo una cosa me viene a decir Después que entre por esa puerta Allí no podrá salir No podrá salir All more money, man All right Esta es mi misión Oh, god, man Classic, classic, classic Yeah ¡Suscríbete!